Música Hemos convocado a un concurso entre Arte Corte, Proyecto Cuba 8, que son proyectos hermanos del CEP Paraíso, varias embajadas, bueno, varios organizadores nos hemos reunido. La idea, como tal, es recoger todo el plástico que se pueda de La Habana, de privados, de emprendimientos, de empresas, todo el plástico que anteriormente sería basura, recogerlo, traerlo para acá, para triturarlo, con la ayuda de la CNA, la Cooperativa No Agro Precuaria, A3, y convertirlo en bancos que colocaremos por la ciudad. Música El proyecto Tercer Paraíso lleva años trabajando con el tema de la movilidad sostenible, con el tema del ciclismo. Trabajamos con todos los proyectos que trabajan en La Habana, el tema de la movilidad sostenible y la bicicleta, como Velo Cuba, como Abici, como Arte Corte y su proyecto Cuba 8, que por eso estamos aquí, los tres proyectos juntos, colaborando esta vez, para que ese plástico que se va a traer, pues tratarlo también de traer de una manera sostenible, con menos emisiones de gases de efecto invernadero y demás, y si se puede traer en bicicleta, pues mejor. Cuba 8, que es el programa de bicicletas de Arte Corte, ha estado elaborando esta iniciativa y varios emprendimientos. Nosotros teníamos la idea de hacer algo similar y justamente esta iniciativa es resultado de esa unión de buenas voluntades y esos intereses comunes del reciclaje, de la movilidad sostenible. Música Un día estaba con mi novia paseando por aquí y nos encontramos con este panorama, con esta imagen, y poco tiempo después dieron la convocatoria, el concurso, y fue como que todo se unió, o sea, perfecto, ya teníamos el lugar con la materia y decidimos participar por eso, porque esto está muy, muy, muy feo y queríamos ayudar de alguna manera. Creo que sería una forma de hacer ver en la situación que estamos que muchas personas, al menos muchas de las personas que yo conozco, no saben de este panorama y creo que es una forma de visibilizar ese problema. Que sean los ciclistas quienes muevan el plástico, es una idea también para visibilizar la bicicleta como parte de una cultura y nos gustaría que los ciclistas nos ayudaran a contagiar de ese entusiasmo que caracteriza a la comunidad de ciclistas en el tema del reciclaje de plástico específicamente. Música Música Música